Bueno, saludos a todos ustedes por YouTube, saludos, aquí estoy grabando este video, así que gracias a todos ustedes por venir a ver mis videos, y miren, aquí queda cancha de fútbol, allá atrás estamos viendo el otro cancha, y pues acá, ya se cayeron todas las hojas, ya se ve, ya se ve bien, bien feo, allá atrás estamos viendo el gimnasio, y aquí también es otro gimnasio, y aquí la gente viene a correr acá, miren, no más que ahorita está frío, aquí ando con guantes, miren, compré unos guantes de de construcción, para, miren, ahí está la pequeña moto que estamos, que nos transporta en otro, en un lugar a otro, como les contaba, estoy grabando otro video, para el canal de YouTube, miren, como se ve, no sé si ustedes escuchan el ruido que hace el pequeño moto, el pequeño moto, miren, ahí ya estamos viendo unos nidos de ardilla, vamos a tratar de grabar otro video acá, pendiente, pendiente, mis amigos, hoy voy a tratar de grabar más videos seguido, bueno, aquí estamos, en este parque, ahorita silencio, no hay nadie, el mes de calor, sí, ahí sí, se pone bien bonito, se pone bien bonito, llega mucha gente a jugar, y el sol ya se está despidiéndose, si los quieren, mañana trataré de grabar más videos, así que, aquí me despido, les invito que que comparta, o nos dejan un comentario, para que me motiva a hacer más el video, aquí les presento el pequeño moto, esta es la pequeña, el pequeño moto, así que, bueno, aquí me retiro, aquí les dejo con este pequeño moto, así que, salió con ustedes, muy bien bonito, bueno, acá estoy yo, aquí estoy grabando, aquí tengo puesto el casco, y la cámara, así que, gracias a todos, los que van a ver este video, saludo a todos, a los que van a ver este video, espero que ustedes se encuentran bien, así que, les invito, si son nuevos, pues, no olviden de suscribirse, y,